¿Qué tal? Buenos días, amigos de Perú Surf. Estamos aquí en la primera fecha del Tour Atlas Pro Tour, el Tour Continental. Este año tenemos más de 15 etapas en 17 países de Latinoamérica, desde Punta Roca, Lima, Perú. En esta fecha tenemos la novedad, nada menos que el equipo Junior de Francia, que ha venido en el marco del intercambio cultural-deportivo con la Panamérica Surf Association, 15 países, además de la Selección Peruana del Surf. Queremos agradecer por esta Copa Equance, nada menos que a las empresas que han hecho posible este campeonato, la primera fecha del Atlas Pro Tour. Nos enorgullece mucho impulsar el deporte como una herramienta de transformación y desarrollo. Quiero agradecer a todos los surfers que nos acompañan el día de hoy, a las delegaciones que han llegado de Francia. Sí, estamos aquí con la equipa de Francia, con los coach y gracias a Karim también, porque estamos aquí gracias a él. Sí, saludo a todos los Perú Surf, gracias a todos y muy feliz de estar aquí. Sí, muchas gracias. No se pierda mañana, último día de competencia, finales en siete categorías, donde tenemos a las estrellas de Perú. ¡Los esperamos mañana! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.